Estoy buscando un corazón y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entras y yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna que acorde tu vida, también sería el tiempo que ya se atundirá Con lo que me cuesta que eres un rato, mejor no te quiero ser amparado Cansado de ser en su interior, limita, aquí está tu tecado Tomando un palinque siempre desafinado